¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos Dofus Touch Va a suceder algo horrible Porque se acaba de encontrar un nuevo método de clonación Cabroncísimo, los invito a ver el video chicos Tú tienes la última palabra Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo están pandillas? ¿Cómo están pandillas? ¿Cómo están pandillas? Así es pandilla Si ya viste el video y no llegaste hasta el final Como muchos otros que conozco en un puto video Que no pasa ni de los 2 minutos 30 Significa que te acabas de chingar un chingo de camas Por no poner atención Esto nomás fue un epic fight Fue una troleadota No es así, es un bug solamente visual Siempre ha estado y siempre estará Y tengo la necesidad de subir este pinche video Cada 6, 7, 8 meses No más para joder la vida A los que empiezan a verlo Y dicen Oh voy a gastar todas mis camas En esos pinches pavos Se las gastan y pelan gallo Y si tú fuiste celoso Inteligentes que lo viste hasta el final Regálame un like Chaito chaito bye bye Y hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo